señores tenemos un segmento picante en smack down edge después antes de su combate en wrestlemania corta la promo de su vida en smack down yo me quedé sorprendido con este tipo de tipo cortó una promo demasiado brutal demasiado brutal edge cortó una promo demasiada bus demasiado fuerte en mi opinión creo que es es una de las subestrellas más fuerte y demasiado buena creo que es definitivamente le están haciendo una injusticia en ponerle a daniel bryant en el ring camino de la somena creo que es una injusticia es una injusticia no se merece es no merece que le pongan a daniel bryant en un ring camino de la somena pero ya lo he hecho está hecho no podemos cambiar nada desafortunadamente no tiene otra opción que cortar su promo buenísima que tuvo increíble habló habló de sus inicios de cómo le romperon el cuello habló de de cómo tuvo 10 años fuera de la doble de louis habló como tuvo que retirarse sin ninguna otra opción porque no tenía otra opción él tuvo un problema médico con su cuello no podía retirarse ya tenía que retirarse no tenía otra opción no podía tuvo que entregar su campeonato y él dice que el tipo se merece todo lo que está pasando a él el tipo se lo merece y creo que fue una promo muy muy creíble que vendió muy bien de ver el superstar edge mucha gente dice no es llegó ahora para que para que viene ahora ya viejo pero mucha pero mucha más gente creo que un 20 por ciento y sé que no pero un 80 por ciento acepta hecho como campeón otra vez más creo que mucha gente entenderá que edge se merece hecho se lo merece y todo el mundo sabe que conoce que viene siendo uno de los mejores luchadores en el ww y no solamente eso es tiene muy poca tasa de rechazo un 80 por ciento de la fanaticada quiere ver a edge como campeón porque fue un buen campeón dio buenas luchas tiene muy buena movida corta buenas promos es completo el tipo completo el tipo sabe hacer lo que está haciendo el tipo sabe sabe lo que está haciendo y experiencia tiene demás es tiene demasiada experiencia creo que estamos a ley de horas de ver un nuevo campeón universal estamos a ley de horas de ver un campeón universal porque definitivamente debería dar superstar tiene tiene mucho de quedar tiene mucho de quedar tiene mucho mucho de quedar y no hemos visto nada nada de nada no hemos visto no visto ni un ni un por ciento pequeño de lo que es no puede entregar en un ring de la doble doble señores escribirse para más de esto ella tiene hablando de un poquito de la promo de que habló edge cortó una promo de su vida cortó una promo increíble y creo que no hemos visto nada no hemos visto nada de este tipo tiene demasiado demasiado potencial y definitivamente le están haciendo una injusticia en la somenia con tener daniel bryant pero el hombre va a salir victorioso el hombre va a salir coro now 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 como el alfa saludo para toda esa gente bella comente suscríbanse que ustedes vienen de la famosa promo cortó edge en smackdown muy buena demasiado buena habló de todo todo todos los puntos claves el habló tocó todos los puntos claves de su carrera y como llegó aquí me encantó good job wwe bye